Lo primero que hago es dibujar, cortar y preparar las diferentes piezas que forman este bolso. Eso es un fileteado, y esto otro lo denominamos matar cantos. Forma parte de la preparación para las costuras y para montar espías. Aquí estoy tiñendo, le doy un color más personal a la piel oscura. Y aquí tiño cantos, cortando la serpiente que va a adornar ese cierre. Y ya están preparadas todas las piezas del bolso para armar. Comienzo por el cierre, voy a pegar la pieza de serpiente a la baquetilla. Luego lo relleno y lo rojo. A continuación paso a hacer los agujeros para coser. Y hago esta primera costura de unión de la piel de serpiente, de pitón, a la baquetilla. Perforando para coser de nuevo en esta ocasión al cierre a la capa del bolso. Se cose antes de forrar, y ahora paso a forrar para tapar esa costura por la parte interior. Pego bien sobre la piel de cerdo y recorto lo que sobra. Ahora añado un bolsillo, también con piel de cerdo, que va a ir pegado a la parte de atrás del bolso. Lo pego y de nuevo recorto lo que sobra. Voy a enseñar el bolsillo. Ahora paso a hacer los agujeros todo alrededor de esta pieza. Incluyendo la parte del broche que no está superpuesta a la tapa. Porque eso estaba todavía sin coser. Eso va todo ahora forrado y entonces hay que coser sobre el forro también. Hay que abarcar todas las capas, incluida el forro. Uniendo la otra parte del cierre, la que va en el delantero. Veis que ya tengo puesto el cordón como el que se va a cerrar después, es más fácil ahora. Y también tengo que coserle antes de armarlo más. Y estos son unos círculos que le pongo a cada extremo, cada extremo del fuelle, para unir ahí luego la bandolera. Cosiendo ya el delantero al fuelle con punto de guarnicionero. Y ahora cosiendo la parte de atrás. También. Ahí hay varias capas. Estoy ya cerrando la costura, las últimas puntadas. De hecho esto ya es el remate. Por eso voy pasando las agujas de una a una y haciendo todo, como veis, que es el final. Para que no se deshaga. Nivelo los cantos. Primero con un cúter, lo más grueso. Después con una lija. Que no quede absolutamente ningún desnivel ni ninguna aspereza. Y termino con tinte de cantos y bruñendo. Que quede bien liso y brillante. Y repaso con una pata de cabra. Para lo mismo. Además así borro las diferencias entre cabras. Estoy colocando ya, para terminar, prácticamente. Las bolas de cerámica que rematan el cierre por abajo. Y por último sujeto la bandolera. La bandolera tiene varios ojales para que se pueda regular el tamaño. Y ya le tenemos terminado. A este bolso le he querido llamar bolso pitón. Amén.